Atención, gran subasta pública este sábado 21 y domingo 22 de septiembre a la 1 de la tarde y una casa de cuatro recámaras en un acre construida en el 2006 en el 1-3-8-3-9 Norte Depot en Edinburgh. Además, comedores, salas, relojes, Rolex, alfombras orientales, colecciones de monedas, go-karts y mucho más. Todo se tiene que vender. Aprovecha esta gran subasta pública sábado 21 y domingo 22 de septiembre a la 1 de la tarde y una casa de cuatro recámaras en un acre construida en el 2006. 1-3-8-3-9 Norte Depot en Edinburgh. Todo se tiene que vender. No faltes, la entrada es gratis.